Hola, hola, hola a todos. Un gran gusto saludarles. Qué gran placer verlos nuevamente acá. Me encanta ver a tantas personas acá conectadas, tantas personas conocidas, tantos ICGs en la línea, y también personas que son nuevas en todo esto, también un gusto saludarles y darles la bienvenida también. Reciban una gran bienvenida a esta cumbre por un mundo en bienestar, cuyo objetivo principal es el de ayudarnos a todos, a que cada uno pueda vivir una vida de bienestar y realización. Y cuando todos los seres humanos estamos viviendo en bienestar, pues vamos a tener un mundo en bienestar. Digamos que esa es la forma más fácil para cambiar el mundo, es que cada persona esté viviendo en ese mundo de, como lo hablábamos ayer, de hermandad, de colaboración, de sostenibilidad, de amor por los unos y los otros. Y eso solamente se construye persona a persona. ¿De acuerdo? Entonces quiero darles una gran bienvenida nuevamente a este espacio. Recapitulemos y muy rápidamente lo que hablamos ayer y lo que nuestras panelistas Gabriela y Mara nos mostraban desde su propia historia, desde su propia experiencia. Algunas personas nos preguntaban por qué compartíamos tanto experiencias personales. Y es que hay varias razones. La primera, porque eso se convierte como una metáfora. No sé si ustedes se acuerdan, yo creo que todos nos acordamos que cuando crecíamos las fábulas, cuando nos contaban un cuento y siempre nos dejaba algo, esa es la intención de compartir esas historias personales. Que a través de una vivencia real nos está mostrando algo, nos deja un mensaje, pero además nos muestra que esto ha sido realidad. Esto lo que estamos hablando acá no es teoría, no es algo que suena bonito y ojalá algún día funcione. Les estamos compartiendo nuestra experiencia porque la hemos vivido. Pero detrás de esa experiencia hay un mensaje muy poderoso. Digamos que nuestra historia es esa fábula, pero lo más importante es la moraleja. Y por eso es importantísimo no estar juzgando. Ahora, eso es una costumbre que muchos de nosotros tenemos. Yo la tengo aún. Estar juzgando con el intelecto. Ah, esto sí tiene sentido. Esto no. Esto le pasó por esto. Es que ella. Es que no sé qué. Y entonces uno empieza, sí, esto tiene sentido. Esto más o menos no. Esto no sé qué. Esto, ta, ta, ta. Pero realmente no estamos escuchando. Y esta es nuevamente mi invitación. La hacía ayer y la repito hoy. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a estar filtrando, filtrando información. ¿Y la filtramos a través de qué? De lo que ya sabemos, de lo que ya creemos, de lo que ya hemos escuchado, de lo que éramos por cierto. Entonces empezamos como a clasificar y a descartar. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Entonces realmente no estamos aprendiendo. Realmente no estamos abiertos a algo nuevo cuando hacemos este tema de filtrar. Entonces mi invitación es nuevamente, pausemos todos esos pensamientos y dejémonos tocar. Déjate tocar de esto como si estuvieses en una película. En una de esas películas que uno se sienta simplemente a disfrutar. Donde no hay nada que aprender, no hay nada que memorizar, no hay nada que tengamos que decir, Uy, esto sí tiene sentido, esto no tiene sentido, esto cómo lo aplico en mi vida, esto sí lo aplico. No. Siéntate y disfruta. Siéntate y disfruta. Que paradójicamente, cuando uno está relajado y está disfrutando, ahí toda la capacidad de aprendizaje está absorbiendo todo mucho más fácil. Porque no tiene esa vocecita y ese ruido. A toda hora diciéndole sí, no, más o menos esto, cierro. Entonces estamos absorbiendo. Y esa es nuestra invitación. Yo les garantizo, y sé que muchos de ustedes ya lo han vivido, que entre más abiertos esto les va a empezar a impactar. No hay forma en que lo que estamos compartiendo y vamos a seguir compartiendo con ustedes, no los va a impactar. Esto en la medida que le demos la oportunidad, en que estemos abiertos curiosamente, o sea, con total curiosidad, esto les va a empezar a impactar. Eso se los garantizo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma como los invito a que escuchemos esto, como los invito a que estemos presentes a esto. Y recapitulemos entonces un poco. Nosotros ayer hablábamos de, primero, que todo ser humano, sin importar su condición, sus vivencias, incluso sus comportamientos actuales. En el fondo, en esencia, quiere vivir un mundo donde se pueda sentir tranquilo, donde se pueda sentir en paz, donde se sienta seguro, donde pueda disfrutar la vida. Eso lo queremos todos los seres humanos. Pero vemos que muchas veces las circunstancias y las acciones que los seres humanos toman van en contravía de eso. Y hablábamos del por qué. Y nos dirigíamos a darnos cuenta que es por un gran malentendido. Voy a pausar el chat simplemente para... Los saludo a todos con anticipación, pero voy a cerrar el chat simplemente para que estemos concentrados en la conversación. Luego lo vuelvo a abrir para que se tengan preguntas, comentarios y demás, ¿de acuerdo? Entonces, hablábamos que a pesar de la esencia del ser humano, a pesar de este gran espíritu que tenemos, de este espíritu de inspiración, de alegría, de bienestar, que tenemos innatamente los seres humanos, a pesar de eso, vivimos estresados, ansiosos, preocupados. Sentimos como si las circunstancias y nuestro pasado nos definieran y nos dictaran cómo sentirnos. Y a la vez, esto lleva a que nos comportemos de ciertas formas. Y para ciertas personas, el sentirse angustiado implica que tiene que tomar estas acciones. El sentirse inseguro implica que tiene que sacrificar todo a costa de lo que cree que le va a dar seguridad. Si una persona se siente que no es suficiente, va a trabajar sin descanso para empezar a sentirse suficiente a través de sus logros. Y así sucesivamente. Nosotros, cuando nos sentimos de una forma y no entendemos de dónde viene ese sentir, empezamos a tomar acciones para solucionar esa forma en cómo nos sentimos. Entonces, alguien que se siente que no tiene seguridad, que el poder, el control, su valía viene del dinero, pues no va a descansar hasta que no tenga suficiente. Y nunca va a ser suficiente. Porque en ese malentendido, yo tengo un poquito, yo tengo harto, yo tengo lo que sea, y eso me suple por un momento y ya, necesito más, y necesito más. Y nunca va a ser suficiente porque si tengo 10, ¿qué pasa si pierdo 10? Si tengo 20, ¿qué pasa si me roban 20? Si tengo 30, ¿qué pasa si los mercados cambian? Y yo estoy tan enfocada en solucionar ese sentir que no me importa pasar por delante del vecino, del planeta, de mi propio bienestar. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ataquemos eso, ataquemos la corrupción, ataquemos la violencia, ataquemos, estamos atacando las acciones, pero eso ya es muy tarde. Porque las acciones son el resultado de qué? De aquello que nosotros damos por cierto. Entonces, cuando uno dice, ay, a mí me gustaría dejar de hacer esto, entonces voy a proponer, ni con disciplina voy a dejar de hacer esto. ¿Qué tan efectivo es eso? Algunas veces puede ser que funcione, pero hasta que nosotros no empecemos a cambiar nuestra perspectiva, hasta que nosotros no empecemos a abrirnos a algo nuevo y a empezar a entender realmente cómo creamos nuestra experiencia de vida, vamos a seguir actuando de la misma forma porque eso es lo que, es una reacción natural y lógica en ese momento, más que natural es una reacción lógica. Si yo creo que mi valía viene del dinero y que lo que me garantiza la seguridad es el dinero, pues voy a actuar lógicamente, congruentemente con respecto a eso. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos haciendo un pocotón de estrategias para solucionar el cómo nos sentimos, porque tenemos ese malentendido de que son las circunstancias, de que son las otras personas las que nos causan y cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos determina cómo vamos a actuar. Entonces, muchos de nosotros, inocentemente, porque así nos han enseñado y así le enseñaron a nuestros antecesores y así les enseñaron a los de ellos y así sucesivamente. En algún momento el ser humano, por alguna razón, empezó a creer, a darle validez a ese paradigma de que mis circunstancias, lo que me está ocurriendo, lo que ocurre con otras personas, me define, me define mi experiencia y también lo que me ocurrió en el pasado me define mi experiencia. Entonces, ahí caemos en un círculo vicioso sin fin. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan basados en algo que no es cierto, nunca lo vamos a poder solucionar porque de raíz no era cierto. Entonces, ayer hablábamos también de si eso fuese así, si eso fuesen los principios de vida, el principio de vida es que uno depende de las circunstancias para poder ser feliz, ese es un principio, si fuese cierto. La definición de principio es que aplica incondicionalmente de la misma forma todo el tiempo. La ley de la gravedad no cambia porque yo sea gorda, flaca, alta, bajita. La ley de la gravedad es un principio que aplica incondicionalmente en este planeta. Si yo suelto algo, se va a caer. No importa si yo estoy de buen genio, de mal genio, si me he portado bien, si me he portado mal, si yo suelto algo, se va a caer. Así funcionan los principios. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese malentendido de decir, ah, no, es que es un hecho, mis circunstancias me definen como yo me siento, pasadas o presentes. Entonces, debería, si es así, si es así de cierto, si es un principio, debería aplicar siempre de la misma forma para todas las personas en todo momento. ¿Es eso cierto? Decimos, miremoslo en nuestra propia experiencia. Hay eventos que nos han afectado de cierta forma y el mismo evento nos ha afectado, en otro momento nos afecta de otra forma. Mi circunstancia puede ser que no haya cambiado y yo hay momentos en que me siento esperanzada, me siento esperanzado, me siento tranquila, me siento con ánimo y hay otros momentos en que la misma, con la misma circunstancia presente y yo me siento diferente. Entonces, si fuese tan cierto, debería ser siempre igual. Ahora, miramos un caso de una situación, un accidente o una, algo que ocurrió en nuestra ciudad o algo que ocurrió en nuestra familia. Si fuese a principio, todos estarían afectados de la misma forma y viviendo la misma experiencia. Pero eso no es cierto. No todas las personas reaccionamos de la misma forma ante el mismo evento. Y eso nos lleva a qué? A darnos cuenta un momento. Eso que hemos creído que por culpa de los demás, por culpa de mis circunstancias, por culpa de esto, yo vivo así, yo me siento así y por ende actúo así, eso no es cierto. Pero como lo hemos validado por tantos miles de años, pues todos entramos en el mismo, si la tierra es plana, la tierra es plana, la tierra es plana, claro, mire el horizonte, allá se ve las rayas, después de ahí se cae. Es lo mismo que ha sucedido. Y este movimiento, esta cumbre por un mundo en bienestar, busca ayudarnos a despertar de ese sueño que nos hemos creído que somos víctimas de las circunstancias, que somos víctimas de nuestro pasado, que somos víctimas de otros. Ese es el despertar. Porque a menos de que nosotros empecemos a vivir en bienestar desde entender quiénes somos, qué somos, y entender cómo creamos nuestra experiencia de vida, a menos de que eso pase, vamos a seguir dando vueltas en círculos. Vamos a seguir siendo presa, entre comillas, de las circunstancias. Cuando nuestro bienestar, nuestra realización, nuestra inspiración, nuestra pasión, es algo que viene de adentro, es algo que es intocable. Claro, nos vamos a distraer con el mundo externo, con las circunstancias. Claro, eso es parte del tema, es cuando yo veo, como yo, si yo veo una película de acción y me, y digo, lo van a matar, o lo agarraron, o le, claro, estoy súper entretenida, pero yo salgo de la película y vuelvo nuevamente a mi vida normal. Y eso ocurre con nosotros, nosotros, con este entendimiento, vamos a tener mayor bienestar, claro que sí, vamos a sentir más realización, claro que sí, y también nos vamos a distraer en momentos en que sentimos que las cosas externas, nos afectan, claro que sí, pero, si seguimos mirando en la dirección de momentos, de dónde viene mi bienestar, ya esos momentos se vuelven como una película, que yo sé que a pesar de que estoy viviendo circunstancias retantes, complejas, ta, 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 estoy viviendo esas experiencias, pero yo acá estoy intocable. Estamos teniendo una serie de experiencias humanas que no hay forma de no tenerlas, no hay forma de que nosotros, no hay ninguna fórmula, estrategia y demás que nos blinde de tener experiencias que nos gusten, que no nos gusten, que nos reten, que no nos reten. Eso es como el tema de yo tengo un cuerpo físico y por eso sé que eventualmente me voy a enfermar y me voy a volver a dar gripa y me voy a quemar y me voy a sentir frío y voy a sentir calor. Eso hace parte del paquete. Eso hace parte de que yo tenga un cuerpo físico, lo mismo sucede con nuestra experiencia humana. Vamos a tener momentos en que vamos a enfrentar circunstancias, algunas que nos gusten, algunas que no nos gusten, algunas que nos sentimos muy bien, otras que nos hacen sentir como si fuera el fin del mundo. Entonces, ¿por qué es importante esto? porque ya uno siente que en nuestro ser, nuestro ser es intocable y desde ese ser estamos viviendo diferentes tipos de experiencias, perdón, diferentes tipos de circunstancias. Desde este ser estamos viviendo diferentes tipos de circunstancias, pero, diferentes tipos de experiencias, de situaciones, mejor. pero yo desde acá tengo acceso a algo que es inagotable, algo que no es, que no depende de nada más ni que va a cambiar y es ese bienestar, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de volver a ver el mundo y a nosotros mismos desde una perspectiva nueva, desde la casa, esa capacidad de tener inspiración en cualquier momento. Entonces, nosotros hablábamos de si eso, si ese malentendido no son los principios y no son un hecho ante la vida, de cómo creamos nuestra experiencia, de cómo somos, entonces, ¿cuáles son esos principios? Introducíamos ayer el tema de hay tres principios que es, y algunos de ustedes ya son familiares con ellos, precisamente los estudiantes del ICG ya son familiares con el tema, pero hay tres principios que, como lo decía Mara, no nos quedemos, esto no funciona como lo típico que uno estudiaba en el colegio, dame la definición exacta, dame el cómo funciona, no, son tres principios que nos invitan es a mirar en una dirección, no, esto no tiene ningún poder en la definición, entonces, no se afanen por la definición, ni siquiera por los nombres, ni siquiera por memorizar cuáles son los tres principios, usamos las palabras tres principios simplemente por facilidad de expresión, entonces, no se queden en cuáles son los tres y cómo funcionan y definemelos y cuál es la historia y cuál es el, no, 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 cuando miramos en su dirección empieza a ayudarnos a despertar, a despertar ante la verdad de nuestra realidad, la verdad ante quiénes somos y la verdad ante lo que está disponible para nosotros incondicionalmente, empezamos con el principio de que el ser humano es un ser que piensa y yo sé que esto puede sonar como muy lógico, no, pues sí, yo sé que piensa, pero nosotros creamos nuestra experiencia, todas, absolutamente todas nuestras experiencias vienen a través de lo que pensamos, algo que yo no piense no existe, no existe para mí y qué es lo que realmente importa, lo que existe para mí, esa es mi realidad, la construyo con mi experiencia de vida, o sea, mi experiencia de vida es lo único que existe para mí y lo mismo es la única que existe para el vecino, su propia experiencia de vida, su propia realidad es lo único que existe para él, entonces, nosotros creamos nuestra realidad a través de lo que pensamos y el ser humano es un ser pensante, es decir, tenemos esta capacidad de estar pensando constantemente y alguien lo midió y no sé cómo, dice que nosotros tenemos 65 mil pensamientos al día, algunas personas dicen que 55 mil, otras dicen que 75 mil, yo creo que entre 55 y 75 mil no importa, miles de pensamientos tenemos al día y eso que nos indica que estamos permanentemente en nuestra mente están entrando y saliendo pensamientos, entrando y saliendo y yo no tengo que hacer nada al respecto y de las peores estrategias es intentar controlar nuestro pensamiento porque ahí se nos vuelve obsesivo, yo por qué estoy pensando esto, yo no debería estar pensando esto, yo debo pensar positivamente, ¿y qué estamos haciendo cuando hacemos eso? dándole más vida al fuego de ruido interno, de ruido mental, entonces nosotros vivimos permanentemente con pensamientos entrando y saliendo y por su misma naturaleza los pensamientos son transitorios, entran y salen, entran y salen, entonces para qué intentar cambiar, manejar, adornar algo que está entrando y saliendo, es como si yo tengo un río y yo digo, voy a arreglar y poner bonito esta sección de agua que se está moviendo, algunos ríos van lentos, y algunas veces sentimos que los pensamientos se quedan, es como si se quedaran ahí, pero la verdad es que están pasando y entre más dejemos nosotros fluir un río, ¿qué pasa con el agua? va fluyendo, algunas veces nos hemos habituado a entretener el mismo tipo de pensamiento, yo me habitué por muchos años a pensar que había algo muy mal en mí y entonces claro ese pensamiento entraba y yo era no, 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 venga, sí, 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 venga, charlamos, venga, yo estaba fluyendo y yo no, no, venga, quédese, dígame más, cuéntenme más por qué yo soy un desastre, cuéntenme más por qué hay algo muy mal conmigo, cuéntenme más por qué yo no soy normal, cuéntenme más, venga, espere, espere, y se iba yo, no, no, venga, 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 pero por naturaleza ese pensamiento es pasajero, lo que pasa es que uno puede habituarse a entretenerlos, a charlarles, a hacerles visitas, a sentarlos, invitarles un cafecito y etcétera, etcétera, pero por naturaleza nuestros pensamientos van pasando, por eso, nosotros más que cualquier otra cosa lo único que podemos es notar que van pasando, pero qué sucede, tenemos también, y acá ven el segundo principio, tenemos una capacidad que es súper entretenida, tenemos el departamento de efectos especiales y es que nosotros estamos pensando y hay una capacidad que tenemos que es darle vida a sus pensamientos, es decir, tenemos algo que es como un departamento de efectos especiales que muestra esos pensamientos como si fueran reales, como si esa es la única opción, esto es lo que es, ya no lo muestra como pensamiento, lo muestra como es lo que es y por eso yo decía que al principio sonaba muy lógico el que somos seres que pensamos, pero cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que cosas que asumimos así es, esto es así, decimos, ah no, yo estoy pensando que esto es así, esto es un pensamiento, no, 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 nosotros no nos damos cuenta que estamos pensando, nosotros decimos así es la situación, cuando la verdad es que así, y es el pensamiento que yo estoy teniendo acerca de la situación, entonces tenemos este departamento que lo que hace, esta capacidad que lo que hace es darle vida, lo muestra real, no, no lo muestra como pensamiento, no lo muestra real, y nosotros con esa capacidad lo que hacemos es sentir nuestro pensamiento, y eso es lo único que nosotros podemos sentir, yo solamente puedo sentir mi pensamiento, yo no siento lo que la persona me hizo, no me hizo, yo no siento mi circunstancia, yo no siento esto, yo siento únicamente a mi pensamiento, mi pensamiento acerca de esta persona, acerca de esta circunstancia, entonces, si yo por ejemplo, que era mi costumbre, cogía, y me, perdón, no voy a repetir esa palabra que sé que en algunos países significa otra cosa, yo tomaba mi pensamiento y decía, no, no, venga usted, echarle más, dígame más, porque yo estoy, yo estoy muy mal, dígame por qué más, es que yo soy defectuosa, dígame por qué más, yo me tengo que sentir mal, y entonces, al tener ese pensamiento, al validarlo, al prestarle atención, lo que hace la conciencia es darle vida, hacérmelo sentir como si fuese real, como si esa es la única opción, y por ende, me voy a sentir acorde con ese pensamiento, entonces, me voy a sentir triste, frustrada, angustiada, ¿no? Ahora, ¿es eso cierto? No, estoy simplemente viviendo la experiencia de mi pensamiento, Y esto pasa con todas las personas, en todo momento, en todo lugar, sin importar quién sea, sin importar nada, nosotros, única y exclusivamente, vivimos la experiencia de lo que pensamos, no podemos vivir la experiencia de nada más, repito, yo no puedo vivir la experiencia de mi circunstancia, de mi pasado, yo vivo la experiencia de lo que pienso, acerca de estas cosas, ¿y por qué esto es tan poderoso? Porque entonces me doy cuenta que mi experiencia de vida viene de qué, de acá, de adentro, nuevamente, el instinto de algunos va a ser, ah, entonces tengo que cambiar mi pensamiento, tengo que pensar positivamente, no, porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo que cambiar mi pensamiento, tengo que, tengo que pensar positivamente, ¿desde dónde estoy partiendo? desde el mismo ruido mental, desde lo que ya sé, desde lo que, de lo mismo que ha creado esa situación, estoy partiendo para intentar solucionarla, y ahí es cuando viene, entra el tercer principio, y es que todos nosotros, somos, somos, esa energía universal, ese poder creador, esa inteligencia superior, suprema, o universal, como lo queramos llamar, todos somos eso, venimos de eso, y esa, esa, esa misma fuerza de vida, que en esto se llama la gran mente, porque es diferente a la mente personal nuestra, sino es como la, la mente universal, esa está permanentemente, ¿qué? Está conectada con nosotros, en esa capacidad de, en esa capacidad que tenemos los seres humanos, de que el pensamiento va pasando, y que tenemos esa capacidad de, de tener un pensamiento nuevo, un pensamiento fresco, un pensamiento diferente a lo que siempre hemos tenido, y entonces, este principio, que yo lo pudiese llamar como el principio, es aquel que nos deja ver la esencia de lo que verdaderamente somos, que somos mucho más que nuestras experiencias, que somos esa expresión, esa expresión de, de esa inteligencia universal, que a veces nos olvida que somos, que estamos hechos, la materia prima es eso, si lo miramos desde el origen del planeta, por ejemplo, que además, esta gran mente universal es un gran misterio, muchos, en muchas ideologías y demás, han intentado definirla, y al definirla, ¿qué es lo que han hecho? han usado el intelecto, han usado sus ideas y sus creencias, para decir, ese gran misterio que no sabemos qué es, vamos a definirlo y vamos a reglamentarlo, entonces, esa gran mente o ese poder superior, se trata de esto, esto sí es, esto no es, esto hay que hacer para ganárselo, para satisfacerlo, para complacerlo, y esto no se debe hacer, pero todo eso, ¿de dónde viene? Toda esa reglamentación, ¿de dónde viene? Del intelecto del ser humano, porque el intelecto del ser humano, no puede, no tiene la capacidad de descubrir ese gran misterio, ese gran misterio, es como si a uno le dicen, ¿cuál es el tamaño del universo? Ni idea, ni idea, yo sé el tamaño de la Tierra, eso es medible, pero ¿cuál es el tamaño del universo? Ni idea, cada vez que se inventan un nuevo telescopio, se dan cuenta que el universo es mucho más grande de lo que hubiésemos podido pensar, sin contar que en algunos, hace unos años se creía que la Tierra era plana, entonces se creía nada más que era mucho más pequeña, entonces esto es algo ilimitado, esta gran fuerza de vida, energía de vida, fuerza creadora, como lo que vamos a llamar, es algo, es un total misterio, que nosotros, desde nuestra capacidad intelectual, no tenemos cómo, ni definirla, ni entenderla, solamente podemos vivirla, sentirla, pero lo que se ha hecho es, desde ese intelecto, decir no, no, a la gente le gusta la certeza, hay que darle certeza, mira, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, pero eso ha venido de sus propias creencias, de las creencias del ser humano, porque esta fuerza de vida no está reglamentada, ¿cómo va a estar reglamentado esto? ¿cómo va a estar, y cuando reglamentado me refiero con reglas, con juicios, con bueno y malo, positivo, negativo, esto, ¿cómo? o si fuese así, ¿no estaría escrito en el cielo de una forma que no deje espacio a duda, que no deje espacio a interpretación, y que no deje espacio a versiones diferentes? pero no lo está, por eso hay tantas diferentes creencias acerca de esto, porque viene de la interpretación que le ha dado el ser humano a muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos acceso es a ese poder incondicional, y a ese poder tan extraordinario, que siempre nos vamos a quedar cortos para intentar definirlo, pero si podemos sentirlo, porque somos expresivos, expresión de eso, entonces como yo mencionaba, si nos devolvemos a no sé cuántos billones de años, y siempre lo aprendo y siempre se me olvida, creo que son 13 billones de años que dicen que fue el planeta creado, si nos devolvemos a ese momento donde no existía nada, y pasa el Big Bang, y entonces hay un tema, como notarán, no soy muy diastro en estos temas, pero algo sucede y hay unas colisiones y no sé qué de diferentes átomos, moléculas y cosas, y se empieza a formar el planeta, y después del planeta salen los seres vivos y salen los seres humanos y todo esto, entonces uno dice, ¿cuál fue la materia prima de esto? es lo mismo, viene de lo mismo, en diferente expresión, pero somos de lo mismo, venimos de lo mismo, tanto así que la física cuántica y la física de no sé qué cosas se han dado cuenta que a nivel molecular todo es exactamente lo mismo, todos estamos hechos de lo mismo, entonces yo no puedo decir, ay no, es que yo cuando me porto bien pertenezco a la fuerza creadora, pero cuando me porto mal no, es como decir, ah, cuando yo hago esto, dejo de ser un ser humano, ¿no? o sea, algo, y después sí ya vuelvo a ser, si es de lo mismo, además esta fuerza creadora, esta gran mente universal, no tiene reglas, somos nosotros mismos, y no es que a veces me quiera, a veces no me quiera, a veces esté a favor mío, a veces no esté a favor mío, eso es todo un invento, ¿cómo nuestra propia esencia, nuestra materia prima va a poder tener reglas? y hay una parte en todos nosotros que empieza a resonar con eso, que empieza a, a, de alguna forma recordar, decir, claro, espera, yo soy eso, ¿cómo puedo ser algo diferente? ¿cómo no puedo ser? porque muchas veces nos vemos como una gota del océano, somos una gota de esa gran, extraordinaria, magnificente, gran mente, inteligencia, de vida, fuerza creadora, pero más que eso no es que solamente seamos una gota de ese océano, es que somos ese océano, ese océano, en una gota, somos ese océano, en una gota, y hay algo en uno que se empieza a mover, hay algo en uno que empieza a decir, yo soy eso, me distraigo con un pocotón de ideas, creencias, pensamientos, y por ende acciones y comportamientos, pero eso nunca va a cambiar lo que soy, lo que tú eres, lo que somos cada uno de los seres humanos, eso no hay forma de que eso cambie, a pesar de lo que vivamos, y tanto es así que lo podemos notar, esa inteligencia suprema, fuerza creadora, realmente la podemos notar, en que nos distraemos tanto de nuestros pensamientos, que se nos olvida un momento, hay algo, que hace que mi corazón bombee sangre, hay algo que hace que yo respire sin ni siquiera controlarlo, y ser consciente de eso, hay algo que ha hecho que desde dos células, chiquitinas, yo haya salido como un ser humano, adulto, hay algo que ya sabe cómo funciona, ya sabe, ya tiene un diseño perfecto, ya sabe exactamente, qué es, para dónde vamos y demás, entonces, ¿por qué yo de creer, que ciertas acciones mías, que ciertos pensamientos míos, que ciertas circunstancias, van a cambiar lo que soy? ¿no? y esto funciona como un principio, porque funciona para todos, en todo momento, sin importar nada, el verdadero sentido de la palabra incondicional, que le hemos escuchado en diferentes ideologías y demás, que hablan de amor incondicional, es que incondicional, es que no importa la condición, lo que se haya hecho, lo que no se haya hecho, si eres grande, chiquito, blanco, negro, morado, azul, es incondicional, y es tan incondicional, es que eso somos, yo no puedo cambiar en ningún momento, y nada de lo que yo haga, ya haya hecho, va a cambiar lo que soy, en esencia, ahora, con esto les voy a dar un ejemplo, para mostrarles los principios en acción, un ejemplo personal, yo cuando tenía más o menos 8 o 9 años, fui abusada sexualmente varias veces, y, bajo las creencias, bajo el condicionamiento, que tenemos como seres humanos, todas esas historias y demás, eso diría muchas cosas, eso diría, que yo lo causé, que las personas que estaban a cargo mío, debieron haber hecho esto y no lo hicieron, que la persona que lo hizo, era un XYZ, bueno, un poco ton de situaciones, un poco ton de cosas, y cuando uno se deja envolver por todo eso, como yo efectivamente lo hice, porque no sabía, no sabía nada diferente, a dejarme envolver, de todo eso, que empecé yo a vivir, los efectos de todo lo que yo vi por cierto, y pensaba acerca del abuso, yo no hay forma que hubiese podido vivir el abuso, además el abuso dejó de existir, en el momento en que esa circunstancia, y ese momento se terminó, ahí, paró, pero yo lo cargué por años y años y años, nuestra circunstancia se acaba en el momento en que se acaba, pero cómo la seguimos haciendo real, con los pensamientos, que es una memoria, un pensamiento, entonces yo ya no empiezo a vivir mi vida, desde mi bienestar y desde lo que soy, yo empiezo a vivir mis pensamientos, acerca de lo que mis pensamientos me decían que yo era, el como ahora era, que era diferente a ese ser intocable, entonces mis pensamientos me decían, a ti te pasó esto, tú estás dañado, a ti te pasó esto, tú hiciste algo muy malo, a ti te pasó esto, el mundo es injusto, a ti te pasó esto, tú nunca puedes dejar que nadie se vuelva a acercar a ti, tan, tan, tan íntimamente, ahora, era eso cierto, estaba yo dañada, era yo culpable de eso, hay algo muy mal en mí que debió haber hecho algo diferente, o ha cambiado algo diferente, aún, aún peor, yo, estaba yo viviendo en peligro permanente de que eso volviese a ocurrir, en que no te podía dejar acercar a nadie de manera íntima, íntima no me refiero únicamente físicamente, íntima me refiero a acercarme mucho a un ser humano, de acercarme, sí, de dejarlo, acercarse de manera amistad o lo que fuera, pero eso en mis pensamientos se sentía real, se sentía que era lo que era, así era la existencia, así era mi existencia, porque nosotros vivimos, la experiencia no de la verdad, sino la experiencia de los pensamientos que tenemos, y como tenemos este principio de conciencia que le da vida, que lo muestra como real, pues yo al validar que había algo muy mal en mí, pues me sentía terrible, me sentía mal, me sentía destrozada, me sentía rota, y ese sentir se siente real, se siente como que esa es la verdad, y cuando uno lo siente así, ¿qué es lo que ocurre? que uno valida, uno vuelve y valida, aclaro, si yo me siento así es porque es cierto, porque uno no sabe que su sentir, uno no sabe que su sentir, viene de ese pensamiento, y de lo que está ocurriendo en ese momento, que lo que está ocurriendo es que, la conciencia le está dando vida a ese pensamiento, uno no sabe eso, uno dice, estoy sintiendo esto, y porque se siente tan intenso, quiere decir que es cierto, y por eso cuando empezamos a despertar, y decimos, el hecho de que yo sienta algo tan intenso, no lo hace ni válido, ni cierto, ni la única opción, no porque yo sienta algo tan intensamente, lo hace ni válido, ni cierto, ni la única opción, ni lo hace que merezca atención, ni hace que merezca importancia, el hecho de que yo sienta algo tan intenso, lo único que me está diciendo, es que la conciencia me está trayendo, los efectos especiales le están dando vida, a un pensamiento, entonces, como yo por muchos años, no sabía eso, vivía en ese círculo vicioso, de estoy pensando esto, estoy usando todas estas creencias, cada uno de estos pensamientos, que entran y se van, que ya se han vuelto habituales, que tienen esta misma temática, de decirme todo este significado, acerca de lo que ocurrió, y entonces, como se sienten tan, perdón, como tienen tanto sentido, y tienen tanta lógica, y tantas personas lo apoyan, y lo están de acuerdo con eso, entonces yo digo, no, no, vengan ustedes, vengan ustedes, claro, ustedes sí, yo les voy a prestar atención, ustedes sí, yo me voy a enganchar con ustedes, vengan, y entonces, la conciencia les da vida, entonces siento esa intensidad, y gracias a que me siento así, ¿qué empiezo a hacer? lo que todos hacemos, crear un pocotón de estrategias, alrededor de eso, un pocotón de cosas, que nos ayuden a manejar esa situación, entonces yo empiezo, a convertirme en una persona tímida, a volverme una persona asocial, comienzo a buscarle solución, porque eso se siente tan real, que digo, no hay que solucionar, necesito terapia para liberarme de eso, necesito terapia para sanar esa herida, necesito, y como entonces estoy sintiendo eso, y además el cuerpo también lo siente, mis experiencias físicas alrededor de eso, son supremamente intensas también, entonces yo digo, ¿terapia para solucionar qué? y uno diría, el abuso, pero si el abuso ya no está, ah, para solucionar la herida que tienes, ¿cuál herida? ¿dónde está la herida? ¿dónde existe la herida? ¿en qué parte está en mi ser? Ubiquemosla, no existe, yo siento, yo siento que tengo una herida, yo siento que estoy dañada, porque pienso, que esa circunstancia me dañó, y porque pienso, que esa circunstancia me marcó, eso es lo que está ocurriendo, pero como no sabemos, entonces vamos a buscar una terapia, una metodología, una técnica, un algo, que nos lo solucione, y entonces uno dice, ah, no, claro, ahí está técnica para esto, con la mejor intención, ah, vamos a usar esta técnica, para hacer esto, pero, ¿qué es lo que hace la técnica, la terapia y demás? y dice, ah, claro, hay algo mal en ti, y desde el principio ya, valida y vuelve, y refuerza, y vuelve, y vuelve y establece esto como una verdad, hay algo mal en ti, eso no es cierto, y por eso es que empezamos otra vez, a darle, quedamos en el círculo vicioso del tema, porque no es cierto, pero cuando yo asumo que tengo ese problema, que mi vida está definida por eso, pues, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo vuelvo y lo refuerzo, y cada vez lo siento más real, y ahí sigo esto, y entonces busco soluciones a un problema que no era el problema, y entonces voy a quedarme en ese círculo vicioso, ¿por qué? por falta de entendimiento, por falta de notar que todo eso que yo estoy viviendo, que esa experiencia está viniendo de mis pensamientos, no de lo que ocurrió, y esto aplica tanto a pasado como presente y como futuro, todas nuestras experiencias se crean así, sin importar la circunstancia, lo que haya ocurrido, lo que haya pasado, y en medio de eso, claro, yo asumo, que me toca asumir el control, asumo que entonces hay una herida y demás, entonces yo tengo que asumir el control y hacer algo al respecto, y mi vida por años empieza a dedicar a eso, ¿por qué? porque en ese malentendido a mí se me olvidó mi esencia, se me olvidó que mi materia prima es esa misma fuerza creadora, que nuestro ser, lo que verdaderamente somos, es ese espíritu, sin reglas, ese espíritu, eso que es indefinible, que es intocable, que es intangible, eso, intocable, que eso nunca cambió, que yo viví una experiencia humana, pero mi espíritu nunca cambió, como un evento nos toca a ese espíritu, no hay forma, pero eso se me había olvidado, a mí se me había olvidado que efectivamente tenía esa esencia intocable, que es mi materia prima, que es lo que soy, que es resiliente, que tiene esa capacidad de tener un momento nuevo, en cada instante, que además tengo esa capacidad de cambiar una perspectiva, en cualquier momento, como efectivamente ocurrió, y el notar esto, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las, de lo que hemos vivido, lo que verdaderamente somos es intocable, que en este momento nuestro pasado ya no existe más allá que en un pensamiento, y por ende el efecto del pasado no existe más allá que en un pensamiento, que es cuando la conciencia lo trae, porque lo estamos validando, y porque además lo sentimos como real, sí, eso es lo único que está ocurriendo, pero más allá de eso, sin importar las circunstancias, sin importar, eso que vive a través nuestro, eso que somos nosotros, eso que nos da vida, esa inteligencia que podemos notar, cuando dejamos de distraernos en nuestro pensamiento, acá no hay nada, ni que crear, ni que ejercitar, ni que ven cómo hago, ni dame la fórmula, los tres pasos para sentir esa, eso es simplemente notar, eso es simplemente sentir que tú como yo, tenemos esa, esta inteligencia, somos esa inteligencia universal, somos ese espíritu indestructible, somos esa capacidad creadora, que eso no hay nada que lo cambie, en ningún momento, a pesar de las experiencias humanas, y ya cuando uno empieza a notarlo, se da cuenta, que estamos acá, como estos seres espirituales, teniendo diferentes experiencias humanas, y que no necesitamos tampoco tomárnoslas tan seriamente, porque primero, no conocemos el gran misterio de la vida, y nunca lo vamos a conocer, y segundo, porque somos expresión, somos ese océano en una boca, es porque hemos de tomarnos la vida tan seriamente, y lo otro es que podemos notar que siempre, lo que está construido por defecto en nosotros, es esa ciencia de bienestar, es esa ciencia de bondad, de esperanza, de inspiración, y eso es lo que quería compartir con ustedes en este momento, quiero también agradecerles enormemente, a las personas que están donando al proyecto, como siempre les he dicho, la idea del proyecto, esto es un proyecto totalmente sin ánimo de lucro, no tiene ningún fin comercial, nuestro objetivo con las donaciones es cuál, con cada dinero que nos entra, lo que nosotros hacemos es publicitarlo, pautar en Facebook, pautar en diferentes partes, para que gente que no tiene ni idea de esto, le cree curiosidad, y entre a descargar este material, entre a enterarse de que estamos hablando, entonces, esa es la gran razón de las donaciones, acabo de publicar el link, el link para aquellos que les interese apoyarnos con esto, no es necesario, nos ayuda muchísimo, pero no tienen que hacerlo, esto es totalmente gratis, ahora, si vamos a crear un material exclusivo para donantes, como muestra de agradecimiento por su apoyo, simplemente, es un material adicional a todo lo que ustedes están recibiendo, el otro tema que quería decirles, es que esta cumbre, y esto que estamos, todo esto está siendo grabado, entonces, sigan invitando gente, no importa que pase el fin de semana, porque lo que sucede, es que las personas que se vinculen después, van a recibir los videos, que ustedes han venido recibiendo, o la gran mayoría de ustedes, que ustedes han venido recibiendo, van a recibir las grabaciones, estas grabaciones, las vamos a editar, y vamos a publicarlas por segmentos, entonces, sigan pasando la voz, cuando encuentren a alguien, que le pueda interesar este tema, dile mira, visita mundoenbienestar.com, totalmente gratis, te van a mandar videos, vas a entrar a ver charlas, y va a haber otros eventos en vivo a futuro, eso, eso lo vamos a crear, entonces, sigan, sigan invitando gente, sigan pasando la voz, y, por eso además tenemos abiertas las donaciones, porque, cada vez que nos entra, nos entra, dinero, en este sentido, es publicidad, que sacamos, para llegarle a más y más y más y más personas, que puede ser que, porque sé que muchos de acá, vienen del ICEG, entonces, muchos de acá están interesados en coaching, o son coaches, o quieren ser coaches, pero con la publicidad, vamos a llegar a personas, que no tienen ni idea, ni siquiera que es coaching, y a lo mejor no les interesa, pero sí les interesa vivir en bienestar, entonces, muchísimas gracias, por su apoyo, en este sentido, acabo de mandar el link, que es simplemente, mundoenbienestar.com, slash, o rayita diagonal, donación, y ahí puedes, vincularte con cualquier cosa, 2 dólares, 5 dólares, 100 dólares, lo que sea, se puede por tarjeta de crédito, y se puede por cualquier otro medio alternativo, ahí encuentras, ahí encuentras también, los links, con toda la información, muy bien, recapitulemos un poco, y para poner, claro que sí Nelly, cualquier día, cualquier día, esto, mi intención, es que esto, sí, este movimiento, esté siempre, siempre permanente, que cualquier persona, entre en cualquier momento, y siga recibiendo este material, y siga recibiendo todas las invitaciones, y demás, o sea que cualquier momento Nelly, muchas gracias. Gracias.